Ya tú sabes quién acaba de llegar, el jefe de Big Boss, el líder, tú sabes. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar, llevas al cine pa' llevar al amor, a cada rato papi dale un call, una de fresas con chocolate, si no te cuento te enamoraste. Ahora en ella tú confías, te dice que la noche va pa' casa de su amiga, se lleva con los barros, pide los cabos, va pa' que los papi hace el pectoría. Primero busca la roquita en plaza, y que te voy cuidando el nene en casa, se saca la disco pa' viajar a la tierra, pa' rá, pa' rá. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Seca la vida de su altera, y sabe hacer la movida y escondía si tú la quieras, como se pone cuando el brazo suena, suena, suena. A ver, te mando tu pareja para, que ella me dijo que está clara, tan clara como él, tenía ganas, tenía ganas y matamos las ganas. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Cuántas cartas hoy andan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Cuántas cartas hoy andan fuga, dan fuga, eh, no es mi culpa que ande fuga, yo me la voy a llevar. Colvin High, Colvin High, Colvin High, coming down low, I'm a 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 low. Salto en medio, o te pasamos de sumo. Tengo todos los estilos, papi, cuartos quiero. Talento de barriado, coming soon, el beatbox, el máximo líder, ok. Cuando a las nenas que andan en la fuga Fascinando el mundo